¡Suscríbete al canal! La gente es muy escandachuda Llegué de vacaciones en México este año Que yo creo que por ahí fue el nacimiento de la nueva gorda Y me bajo, digo, me voy a un destino Que no va a haber un argentino, voy a estar tranquilo Lleno, y me agarra un cordobés y me dice A ver los ojos de la pipi Ah, no se le da el ojo, va a ver si mostrala